Hola amigos, muy buen día. Hoy es jueves, jueves primero de agosto y me encuentro aquí con Leo. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días y saludos a todos los que nos ven a través de nuestros diferentes canales. Vamos a arrancar. Tenemos tres noticias muy importantes y de última hora. Vamos a platicar lo que se dio el día de hoy y es que el presidente desmiente ya la teoría de la DEA sobre la detención del Mayo Zambado. La OEA ordena la detención de Maduro. Habrá reunión urgente entre AMLO, Petro y Lula da Silva. Vamos a platicar también sobre un nuevo escándalo de corrupción y es que luego de los aguacates de Marco Cortés, descubrieron que Maru está desviando hasta 17 millones de pesos para beneficiar al cuñado de Marco. Aseguran, esto podría ser para compra de candidaturas en la elección pasada. Así que señores, vamos a arrancar. Dejen por favor por ahí su poderoso like y empezamos. El día de hoy el presidente reveló en la conferencia mañanera que parte de lo dicho por Estados Unidos es mentira. De entrada ya cayó la primera mentira de la DEA, los cuales aseguraban que habría salido una avioneta desde Sonora para entregarse Ismael Zambada y también Joaquín Guzmán López, asegura el presidente López Obrador. Se están aclarando los puntos, pero de entrada lo que se puede confirmar el día de hoy es que eso es falso. Nunca salió de Sonora esta avioneta. Vamos a verlo. ¿Y cómo fue esta definición? Todavía no se tiene la certeza, no se tienen todos los elementos. Lo del vuelo sí ya está, parece que descartado, no salió de Sonora. No, ya hay otras versiones, pero por eso queremos esperar. Y luego ayer, antier, salió un documento de un abogado hablando de que no hay problema entre las familias de ellos, los Loera y... Los Zambada. Pero queremos nosotros tener toda la información y pienso que la están recabando. Y pues hay que tener paciencia. Sí, sí, ya, ya, se ha ido avanzando. Pero cuando tengamos ya el informe del gobierno de Estados Unidos, este, y nosotros tengamos ya más elementos, vamos a informarles a ustedes. ¿Por qué tardan tanto a todos los minutos? ¿Eh? ¿Por qué tardan tanto a todos los minutos? Pues lo están pensando. Está pensando. Este, pero esto es como la justicia. Tarda, pero llega. Entonces, vamos a esperarnos. Lo importante, bueno. Entre otras cosas. Es de que toda esa región esté en calma porque pues es un hecho fuerte y nosotros lo que deseamos es que haya paz. nosotros lo que queremos es que no haya pérdidas de vidas humanas. Eso es lo que más nos interesa, nos importa. Pues ahí está lo que dice, ¿no? Fíjate que aquí sí coincide un poco, no con las mismas palabras, obviamente, en la exigencia, lo que comentaba Alas Raqui, el cerdito este. Sí, el egitleriano. El egitleriano. O sea, sí coincide un poco en el sentido de que la secretaria de Gobernación, pues ya a ocho días, Pablo, también es que sí han pasado muchos días. Creo que la exigencia debe de venir, no del presidente, de hecho que creo que el presidente hasta ha atajado mucho esos balones. Creo que ahí ya debió haber salido la secretaria de Gobernación, la secretaria de Relaciones Exteriores, bueno, no sé quién sea, en esos momentos. Bárcena. Bárcena. Y incluso Rosa Isela como secretaria de Seguridad Pública, en dado caso. Pero sí creo que sí le ha faltado un poco a la secretaria de Gobernación salir al paso y ser ellos la puerta de golpe, no el presidente, me explico. Son ocho días ya y creo que sí, ya se merece el pueblo una explicación justamente de qué fue lo que pasó. El presidente dice, bueno, es que sí, no salió. En efecto, está desmintiendo a la DEA, pero creo que también ya debe haber salido la encargada de la política interior, que es la señora... Luis Alcalde. Luis Alcalde, atajar un poco, pues, y quitarle un poco los reflectores al presidente porque eso es también lo que a veces afecta a la imagen presidencial que todo lo enfrenta él, pues, cuando hay funcionarios que deberían salir al paso. Pero bueno, ahí está la información, hoy desmiente a Andrés Manuel en la DEA y ahí creo que poco a poco va saliendo la información y la verdad de lo que realmente ocurrió en esta detención. Vamos al siguiente tema. Vamos a hablar sobre lo que se dio el día de ayer con la DEA, perdón, con la OEA, perdón. Y es que el señor Almagro convocó a una reunión en la cual México decidió no acudir, al igual que Colombia y Brasil, y en esta se tomó la decisión de ordenar el arresto de Maduro. Vamos a hablar. También quiero decir... Ya empezó. ...que teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, Es el momento de la misma, de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alegocía, impulso brutal, ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia. Y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión. Y todos aquellos que quieran hacer refera del caso son bienvenidos. Muchas gracias. Pues ahí está lo que dijo Almagro. El día de hoy el presidente también habló sobre esto. Y anunció que se va a reunir de urgencia vía telefónica con Gustavo Petro en Colombia y Lula da Silva para atender estos puntos en los cuales se exigen a ambas partes, tanto a la OEA no intervención como a Maduro presentar las actas. Por teléfono con el presidente Lula y con el presidente Petro. Al mediodía de México, como a las dos de la tarde, vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela. Nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos. Por eso planteamos, primero, que no haya violencia. Segundo, que se respete la voluntad de los venezolanos. Tercero, que se presenten las pruebas, las actas del resultado electoral. Cuarto, que no haya injerencismo. Lo que pasó, lamentablemente, ¿no? Con el director, secretario. Pues bueno, está lo que dijo el presidente hoy, ¿no? No, así es. Finalmente, a mí lo que me llama la atención es esta orden de la OEA, ¿no? Sí. Pero, ¿quién tendría que detenerlo? O sea, ¿la policía bolivariana? Pues es que ese es el argumento, que es, deténganlo, pero a ver quién se va a ir a meter a Venezuela, a ver quién va a ir a hacer todo eso. O sea, es literal un llamado a misa. No van a poder esto mismo. ¿Sabes quién tiene una orden de arresto también por los organismos internacionales? Putin. A ver, arresten a Putin. Eso es lo que dice Obrador el día de hoy. Vamos a ver qué termina todo esto, ¿no? Claro. Bueno, vamos al siguiente tema. Vamos a meternos en lo que está sucediendo hace unos instantes. Nuevos nombramientos en el gabinete. Vamos a escuchar el primero de ellos, Arturo Saldívar, como coordinador político de gobierno. Vamos a verlo. Currículum muy, muy extenso. Él va a ocupar el cargo dentro de presidencia como coordinador de política y gobierno, que es un área que existe actualmente. Él nos va a ayudar mucho porque además le va a dar seguimiento a las reformas constitucionales, particularmente a la reforma del Poder Judicial, obviamente con la autonomía que eso significa, pero es importante el seguimiento porque desde el Ejecutivo hay una serie de áreas indispensables que hay que cumplir. Y recuerden que son 18 reformas constitucionales y otras reformas que en su momento vamos a plantear y que es indispensable pues darle todo el seguimiento. Y evidentemente va a estar trabajando en coordinación con el jefe de oficina, con la secretaria de gobernación, evidentemente, y con la consejería jurídica de la presidencia de la República. Leti Ramírez, cuya actual secretaria de Educación Pública, compañera del movimiento desde hace muchísimos años, le he pedido a ella y estoy muy contenta de que me haya aceptado, ser la Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social. Ella va a incorporar varias áreas de presidencia que existen ahora desde logística, ayudantía, todo lo que tiene que ver dentro de la propia presidencia, pero además atención ciudadana donde ella ya estuvo y va a ayudar al jefe de oficina al seguimiento de los proyectos estratégicos y toda la atención y coordinación de participación ciudadana, que es muy importante desde la presidencia de la República. Entonces, pues, estoy contentísima de que haya aceptado. Y, por supuesto, Carlos Augusto Morales, que él ya fue secretario particular de la Jefatura de Gobierno y actualmente me ayudó muchísimo en su momento con César Yañez a toda la agenda de la campaña y ahora, pues, ya está trabajando en muchísimos temas indispensables desde la Secretaría Particular. Pensé que iba a ser una mujer. Entonces, pues, le voy a dar la palabra al Ministro Saldívar. Pues ahí está, ¿no? Tres nombramientos. Nos volvemos a quedar con las ganas de saber qué va a pasar con Pemex, qué va a pasar con CFE. Y, bueno, también faltarían las Fuerzas Armadas, pero ya dijo que va a ser hasta el mes entrante, hasta septiembre. Ya va el gabinete más ampliado, ¿no? Claro, que lo que decía Mario Delgado el día de ayer, dice que, bueno, que al final de cuentas, pues, lo que se busca es que todo el gabinete, pues, este, vaya en unidad para poder sacar todas las políticas públicas y todas las propuestas de los proyectos que la doctora prometió en campaña. Y parece ser que así va a ser. O sea, todos están trabajando, por lo menos, hasta ahorita se ve en unidad. Sí, bastante. Sí, mucha cohesión. Y vemos que está empezando, digamos que por los organismos, diría, los bracitos en gobernación, ¿no? Exacto. Creo que va a ir haciéndose así, de gobernación. Imagino que pasará a temas de seguridad, a lo mejor, o así, pero poquito a poquito. Todavía faltan, pues, dos meses para que entre en función la doctora Claudia. O sea, justamente dos meses. Sí, justo dos meses. Primero de octubre. Y faltan ocho semanas, ocho martes, digamos. Entonces, pues, va a ser, entiendo yo, pues, seguirá con estos nombramientos. Ocho martes más. Vamos a ver cuándo nos toca CFE, Pemex y cuándo toca... Pero ya hay secretarios que están trabajando ya en la entrega de recepción, por supuesto. Sí, claro. Ya hemos visto a varios secretarios ya en la entrega de recepción. Algunos prácticamente se están entregando solos porque están asumiendo de subsecretario a secretario. En el caso, por ejemplo, decía Mario el otro día que ella ya se reunió varias veces con la... Con la titular. Con la actual secretaria y está, la transición está caminando muy bien. Entonces, bueno, bueno, ahí está ya parte del gabinete de la doctora Claudia. Va tomando forma. Yo lo veo entre experiencia, muchos jóvenes. Ya son nuevos. Esto sí podemos notar, ¿no? Al principio del gabinete se veía gente de edad mayor. Y ya como que de la mitad del gabinete para acá hemos visto ya muchos jóvenes, ¿no? Igual, obviamente, mucha equidad entre mujer y hombre. Sí. Creo que va a quedar un... Estoy seguro que va a quedar un 50-50 y si no un 49-50. A favor de las mujeres. Sí, claro, por supuesto. Es lo que alcanzamos a ver. Y bueno, ahí va tomando forma. O sea, Margo va a ser papiña, ¿no? Saber que va a tener un gran cargo de relevancia Arturo Saldívar y a la mano derecha de Claudia Sheinbao. Claro, él va a estar ahí. Va a ser el angelito o el diablito, dependiendo qué tema sea. Aquí al oído, ¿eh? Aquí. Amigos, con eso terminamos el video. No se vayan sin dejar su like. Estamos al pendiente de sus comentarios y nos estamos viendo en la próxima transmisión.